Más, recibe más, recibe más, recibe más, recibe más, recibe más, recibe más poder, más solución, más gloria, más, 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 revista como el poder de su fuerza, revista como la armadura de Dios, para que pueda resistir aquí, amado. Y revista como el poder de Dios, para que pueda resistir con este canto de bendigo, oh, gloria al Señor. Hay una llama que de mí, su nombre está aquí, está llamando, su pueblo santo, puede resistirlo, está aquí. Hay una llama que de mí, su nombre está aquí, su pueblo santo, puede resistirlo, está aquí. Hay una llama que de mí, su nombre está aquí, sí, 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 sí. ¡Eso es bueno! ¡Eso es bueno! ¡Eso es bueno, Punificador! ¡Eso es bueno! que cambia, que verdura que transforma que sana, que resta ahora se levanta es aquí, es aquí se mueve sobre ti mujer se mueve sobre ti mujer se mueve sobre ti mujer más, más, más ya me sentía ya me sentía fuera de lo alto fuera de lo alto aleluya 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 aquí está ya, aquí no te vi solo por él, ya está aquí su pueblo santo está quemando porque el cielo está aquí aquí está ya aquí no te vi solo por él, ya está aquí su pueblo santo está quemando y junto por mi final hoy yo lo pide y fuego, fuego fuego, fuego el Señor fuego, fuego, fuego fuego, fuego y fuego, fuego fuego, fuego ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Avíbalo, avíbalo, avíbalo! ¡Avíbalo ese juego! ¡Avíbalo ese hombre salando de tus vidas! ¡Avíbalo ahora, avíbalo! ¡Avíbalo, avíbalo, avíbalo! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!